Meina cumbia por ser la más cumbiambera Porque muevo las caderas a ritmo de tamborera Hola amigos, los saluda Chad y su sonora Chambacú La explosión tropical y cumbiambera de Colombia Quiero mandarle un saludo muy, muy, muy especial A toda la gente bonita de Argentina y a Discos El Cumbias Así que disfrútenselo, esto que dice así Tu risa blanca, tu aroma negro Danza, tambor, ritmo y movimiento Cumbia colombiana con Discos El Cumbias ¡Ahuete!